Música Es el radio si no creo poderte olvidar La lluvia se cae, no hay más que amar No pude mantenerte, no pude hacer más Los rayos se inundan, se inundan el cielo Pero esta oscuridad no va a estar Secaste mis ojos al lugar de los tuyos Y ahora en la tarde en mi suelta Quieras poder regresar ese tiempo Decirte mi riqueza, quedará la piedad La noche es más fría, despejé tu satía Y esperanza se muere una vez más Música Música Entre polvo de sueños y desilusiones En el fondo de mi alma reviviste pasión Música Me hiciste sentir otra vez Música Y ahora me deja muriendo de frío Música Los rayos se inundan, miran donde te vayas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!